Por favor, atención a la bola de inútiles que somos todos aquí en este pedazo, porque no nos dimos cuenta que el parkour seguía en un puente y todos dando vueltas aquí a lo idiota, bueno, en fin. Ah, yo creo que es donde hay que seguir todos, de todos los pendejos nos quedamos. No nos quedamos en alumno. ¡No sean ojetes! ¡Hijo de puta! No he perdido el toque, pa. ¡Yo sí! ¿No puedo llegar a esa mierda? ¿Pero por qué no te dejan o por qué? ¡Porque soy manco! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Pelotudo! ¡Me estoy pasando de lado! ¡Ah! Con la fecha estoy de saltar mi verde. No los quiero de saltar. ¿Hasta dónde vas? Eh, voy en el 10. ¿De aquí para allá? Y si el lag no me traiciona. No sé, yo ni siquiera estoy de combo, así que no. No creo, no. Estoy preguntando a Nema, bolú. Hay un cerote que se está aprovechando de mí. ¿Qué hay que hacer? ¿Eh? Ah, ya, ya le atiné. Mmm, aquí arriba del perro. Sí, pues también vamos a cargar. ¡Bruh! Hay que brincar. ¡Bruh! Quédense, trato larga. ¡Bruh! ¡Está bien, está! ¡A su puta madre! ¡Bruh! 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 Yo también paso. ¡Tú tienes inventativo chío ya aquí! ¡Bruh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pero retrágen, jarpa. ¡Lo cagué! Ya me alcanzaron, me chingos. ¡Mas! ¡Bruh! 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 ¿Cómo es que eso es? ¡Bruh! 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 ¡No llego! ¡Bruh! Llegué, la puta madre. ¡Bruh! 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 ¡Mierda! ¡Está muy larga la mierda, esta mierda! ¡Bruh! Si pasas este, te lo tienes que hacer agachado. No se puede, imbécil, no se puede. ¡Bruh! ¡Ah, GG! ¿Y aquí qué? ¿Cómo estás pasando esta mierda? Solo dale para adelante, recto. ¡Pero y esta mierda cómo se pasa! A ver, compa... No, es que no se puede subir. ¿What? Ahorita no los vamos a meter aquí en la guerra. ¡Bruh! ¡Bruh! Ya, la verdad es que tienes que hacer eso, ¿no? Eran como unas pareditas culeras que tienes que saltar. No, pero esto... ¿Qué hay en el grupo, cojo? Yo vi que el que lo pasó bien frente a mí, que me pasó solo, se subió, se fue, y ya. Y yo no pude. Se subió. ¿Eh? Se subió esa mierda. No es que me traigo, mejor saltalo. Yo no pude. Ah, es que hay una parte donde te sube de verdad. ¡Ale, hijo de puta! ¡Ay, no! Esta mierda yo nunca la pude hacer. Sí, sí, sí. Lo de irte subiendo en más pared. El esquinito, el esquinito, el esquinito. ¡Puta! Lo que no me traigo. ¡Doscientos de IQ! Lo hice en una pared arriba. ¡Oh, Dios! ¡Fíjense, hombre! ¡Fíjense a la puta! ¡Bruh! ¡Que no da puuuh! ¡Money! ¡No, es que ¿por qué te vas? ¡Bruh! ¡Ay, mira! ¡Bruh! ¡Tu puta madre se lo va a pasar! ¡Fíjense! 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 ¡Bruh! ¡Ya voy con unas mierdas que hay que dispararles! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Aquí se lo pasa! ¡Saltó al pixel! ¡Saltó al pixel! ¡Ay, no! ¡Me estás jodiendo! ¡Juego de mierda! Cómo te estás jodiendo, gurú Ufa Hay unas mierdas No Ah, fuck No se puede saltar en esta mano Ah, esto está paja Ay, esa mierda hay que saltar Un compañero de la juego ¿En qué nivel vas? Hay que disparar Ah, eso está malo a esta paja No, solo disparales Y donde miras que hay que arriscar Hay uno de los que está jugando Que sí está bien Lleva 68 puntos por su fin Yo llevo 39 Ah, yo llevo 80 puntos No, 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 no ¿Qué te había dicho? Oh Pues yo no miro a nadie Que esté conmigo Creo yo Yo en el 14 No en el 42 Yo me lo salté No lo entendí ¿Qué hay que hacer? No ¿Qué putas es esto? A ver, 1, 2 3 No, sos imbécil A ver, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Boludo, creo que llegué al final Llegué al final la polla Déjenme adivinar Tengo que ir en las sombrías Ah, qué mula Eso se avisa, juego de mierda Me la van a chupar Que yo haga esto Toca lo de la mierda Que se van cayendo Cuando uno los pisa Ah, pero esta paja Este como se va radiando De costado a costado O sea, no Hay algunos que ni llegas a tocar ¿Qué putas hago con el aro delta esta? No me digan que son cabales Porque ya la acabé ¿Dónde vas? En el 40 Sí, sí, boludo Sí, sí ¿Gané? Varias bromas malas después Ese salto al pixel es a miedo ¿Cuántos faltaron? Te faltaron tres Ah, no, ¿cuántos faltaron? Que no nos faltaron Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Doce Pero si nadie ha llegado aquí, cabrón ¿Solo dos? Sí Unos momentos después No, era este Ahora vení para acá Vení para acá No, no, no Volvelo a agarrar y vení para acá ¿Y era este tercero? No, no, no No, no